¡Suscríbete al canal! El combinado dirigido por Jaime Lozano tendrá poco menos de un mes para preparar el enfrentamiento ante los catrachos dentro de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League G-MES 2023-2024 serie que se disputará a ida y vuelta. Como ya se mencionó, más allá de buscar el título del torneo, el objetivo principal es poder superar esta fase de los ocho mejores y clasificar a las semifinales para obtener de forma oficial un boleto para la próxima edición de la Copa América 2024. De esta manera, el tricolor eligió el Estadio Azteca como sede para afrontar el duelo de vuelta ante los centroamericanos, mientras que la ida se disputará en Tegucigalpa. Por medio de un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, confirmó la sede y el horario en que se llevará a cabo el partido del 21 de noviembre. Llegará la final de la Liga de Naciones, así que Honduras tendrá que lidiar con México y después ver si nos toca Panamá o Costa Rica. Así está el camino, así como lo doy. De los cuartos de final a las semifinales y por ende o seguidamente a la final de esta Liga o Nation League. Así que nos va a tocar con un bailar con la más fea, porque ahí ni por cerca se encuentra Trinidad Tobago. Trinidad Tobago está en el otro lado. Va a ser Costa Rica. Si Honduras pierde con México, le toca o Costa Rica o Panamá. Va a ser Costa Rica. A Trinidad Tobago la mandaron al otro lado, con Canadá y Estados Unidos. Qué malos son estos. No, pero qué. Qué malos son estos organizadores de la Compa. A mí me parecía, yo realmente siento que sentido común, yo comprendí que el primero de un grupo se iba a medir con el segundo del otro grupo independientemente de, o sea, la llave. Yo así lo intuí y yo siempre creí que a Honduras si quedaba mal ubicado se iba a medir con el primero del otro grupo, con el que resulte eliminado de la llave entre Panamá y Costa Rica. O sea, el mejor, el mejor posicionado del torneo que quede eliminado. Así, esa era su perspectiva. No, 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 no. A lo que me refiero es, yo nunca imaginé que el segundo lugar y el otro segundo lugar se podían encontrar de alguna manera. ¿Cuál es el segundo lugar? Es que no entiendo por qué algunos estaban esperando que a Honduras en el repechaje le pudiese tocar Trinidad y Tobago creyendo que que haya eliminado con Estados Unidos. No entiendo. Es que yo le voy a decir una cosa, la Coca-Cola tiene esas mañas, o sea, no tiene... A mí no me parece que sea una maña. No, permítame. Dígame, antes de esto, antes de que terminaran la fase de grupo, ¿usted ya sabía dónde iba a estar ubicado cada quien? Mire, yo tenía... ¿Estaba tipificado el reglamento? Yo tenía una idea que yo siento que independientemente de que Honduras hubiese quedado, si Honduras hubiese quedado en primer lugar, entonces ahí creo que habría sido mala leche poner al otro segundo lugar. Sí me doy a entender que encontrarse con el que caiga eliminado de la otra llave que quedó en primer lugar. Creo que no es lógico. Yo le entiendo. Usted habla de que en un camino tiene que estar un primero y un segundo de los que estuvieron en este torneo. Exactamente. Y en el otro camino, un primero y un segundo. Entonces, en el caso... No, yo le entiendo. En el programa de Zona de Ataque de Radio Cadenas y Voces, la hermosa Nicole Pavón refiere que la realidad es que México se alzara con el triunfo. Por lo cual muestran preocupación, ya que tendrían que jugar con Costa Rica para acceder a la Copa de Oro. Asimismo, también analizaron el amistoso con Alemania, donde sin duda México está demostrando que está mejorando mucho. Así que sí más, acompáñame a escucharlos. Pocas palabras, hay que conseguir un buen resultado en casa para ir a ver si...